de la mañana con treinta y dos minutos, ahora tenemos en el contacto telefónico a René Ortiz, ministro de hidrocarburos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, señor ministro. Un placer, buenos días, me da mucho gusto saludarla y saludar a su distinguida audiencia. Ministro, y para nosotros muy importante también poder conversar con usted para que nuestra audiencia aclare cualquier tipo de dudas que haya sobre el decreto once cincuenta y ocho sobre la importación privada de combustibles. Sería bueno que usted nos detalle en realidad en qué consiste, qué cambia con este decreto. Muy interesante su pregunta. Cambia exclusivamente quién puede importar combustibles. Hasta hoy, solamente Petro Ecuador. Mañana, quiero decir, durante el proceso que estamos empezando, con la vigencia del once cincuenta y ocho, puede también, también, o sea, Petro Ecuador y también los privados. Y entonces, si los privados importan también combustibles, propiamente traen esos combustibles del mercado internacional con su propio dinero. Si lo hacen con su propio dinero, automáticamente disminuye la carga fiscal que pesa en este momento sobre el fisco, sobre el ministerio de finanzas, de entregar dinero a Petro Ecuador para que haga lo mismo, importar. Entonces, poco a poco, diga usted para ponerle un orden de magnitud. Un millón de dólares en gasolina extra importada por privados disminuye en un millón de dólares el impacto fiscal porque Petro Ecuador dejaría de importar ese millón y alivia la caja física. Ese es el significado final de esto. No toca en lo absoluto. No toca el precio del gas licuado de consumo doméstico. No lo toca. Queda absolutamente intacto, congelado como estaba, sigue congelado. Luego tiene usted el sistema de, el nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado. Y entonces, en ese sistema hay dos componentes. El diésel premium y la gasolina extra que están y funcionan dentro de una banda. Banda que fluctúa más menos 5 por ciento. Y ha venido funcionando. Funcionó en junio, en agosto, julio, agosto. En septiembre la gasolina subió un milésimo. Muy bien, pero funciona la banda, ¿no? Y yo pienso que no va a subir más la banda. Se va a seguir lentamente porque el mercado internacional al cual están referenciados los combustibles porque los estamos importando del mercado internacional. Entonces, evidentemente, uno puede pensar con solidez y decir, los precios van a permanecer bajos. Bajos. Entonces, aquí entra una opción adicional para el privado. Quiere importar un producto nuevo, una gasolina nueva, pero si te piensas importar una gasolina nueva, tiene que ser euro cinco mínimo. Y este es un estándar alto, pero este es un estándar de calidad. Por primera vez en el Ecuador entraríamos a un mercado de calidad. ¿Por qué no teníamos mercado de calidad? ¿Por qué no tenemos hoy día mercado de calidad? Porque es un monopolio. El monopolio lo controla, lo maneja totalmente Petroecuador. Mañana, quiero decir el mañana, en el futuro, en el futuro ya entra a competir con los combustibles mínimo euro cinco. Y entonces ya el consumidor tiene la oportunidad. Quiere calidad de combustible para manejar su automotor nuevo, por ejemplo. Porque los nuevos ya vienen con esa exigencia. Él dice, yo le doy diez años de garantía, pero tiene que usar un combustible euro cinco mínimo. Entonces, el consumidor toma la decisión. O consume uno de calidad para mantener su bien, el vehículo, de conformidad con el estándar mundial, los diez años de garantía. O si tiene, si quiere, puede seguir con la opción de la gasolina extra que tiene Petroecuador. Entonces, esa es la gran diferencia. Es un alivio fiscal, porque conforme va el mercado siendo abastecido por privados, va menos abastecido por la estatal Petroecuador. Y esto tiene un impacto de ahorro, un impacto de ahorro muy importante en el fisco. Y el fisco puede atender otras cosas importantes que han tomado prioridad, como por ejemplo, la salud. Entonces, ministro, haciendo hincapié en partes de su de su respuesta, no cambia el valor del precio del gas de uso doméstico. Sí, no cambia. La respuesta mía es positiva, afirmativa. Y yo creo que también, si usted me lo permite, puedo pasarle un mensaje a la ciudadanía, a los radioescuchos de su programa. Lo escuchamos. A su distinguida actriz. No se dejen engañar. Cuidado, no han cambiado los precios del gas, siguen siendo los mismos. No se dejen engañar. Pero, si habría un engaño, nosotros vamos a entrar con mucha rigurosidad, como lo hicimos recientemente, que hubo un intento en Loja, que un distribuidor de gas licuado del doméstico, le subió siete veces al precio. Bueno, le cayó inmediatamente la agencia de regulación y control, cerró el establecimiento, confiscó automáticamente los cilindros, y va usted a creerme, al otro día en el mercado, las perifoneos de estas camionetas que tienen los cilindros de domésticos de quince kilogramos, perifoneaban diciendo, gas a precio oficial, gas a precio oficial. Se da cuenta el impacto. Entonces, ciudadanos, familias, damas, no se dejen engañar. El precio del gas no ha cambiado, no está, en este momento, ni siquiera pensado algún cambio, nada, en lo absoluto, se va a mantener como está. Ocho de la mañana, con cuarenta minutos, estamos dialogando con el ministro de Carburos, René Ortiz. Y respecto, entonces, a los precios de la gasolina extra, Ecopaís, el diésel para consumidor del sector automotor, y también el de la gasolina super, ¿qué podemos aclararle? Muy bien. El sistema de bandas está funcionando desde junio, y en el sistema de bandas están los dos combustibles que impactan fuertemente en el consumo de combustible, casi el ochenta y dos por ciento. Diesel, automotriz premium y gasolina. Esos están regulados, están dentro de la banda, y la banda los regula para que fluctúen solamente el cinco por ciento. Y así los hemos visto fluctuando. Entonces, en el diésel hemos visto que ha subido de un mes al otro más o menos tres punto nueve centavos, tres punto nueve centavos, casi nada, ¿no es cierto? Pero ha subido. Y entonces, a los, el Ministerio de Finanzas, a los transportistas, a los gremios de los transportistas, ha conversado y les ha dicho, no se preocupen, vamos a encontrar una mecánica de compensación por ese aumento en el diésel, para los consumidores de diésel. Para los consumidores, por ejemplo, de autobuses que utilizan diésel, no suban las tarifas de los pasajeros, ni urbano, ni intercantonal, ni interprovincial, ni interparroquial, nada. Dejen los congelados de esas tarifas de autobuses. A los transportistas se les va a compensar a través de otras medidas, por ejemplo, arancelarias. Y entonces, esta relación de conversación con los transportistas pesados, de vehículos pesados, se ha dado con el propósito de que no reflejaran en sus tarifas el aumento que significa, aun cuando sea pequeño. No sabemos exactamente cuál va a ser el impacto, porque el aumento es pequeño, pero el impacto todavía no lo hemos medido. Estamos en ese proceso de análisis y evaluación para ver cuál mismo es el impacto. De tal manera que la compensación también llega y llegue complementaria al impacto. ¿Y la gasolina Super sería la única que nos falta? Super tiene su propio sistema, como usted conoce, sube y baja. El consumo es pequeño, todavía es pequeño. Pero cada cliente, como usted y yo, nos acercamos a la gasolinera y dicen, oiga, subió la super. Sí, señor, subió la super. Ah, ¿por qué subió? Porque subió el WTI, que es el crudo, petróleo crudo, el West Texas Intermediate, que es al que están referenciados todos nuestros combustibles. ¿Por qué? Porque también vendemos crudo referenciado con el WTI, el West Texas Intermediate. Entonces, si suben los precios del West Texas, suben también los precios de la gasolina. Si bajan, también bajan. Entonces, usted también, como yo, nos hemos acercado y preguntado, oiga, ¿bajaron los precios de este mes? Sí, sí, bajaron. Ah, ya, qué bueno. Entonces, vemos que tiene su propio sistema de sub y baja, en función de el, este crudo referencial que es el West Texas Intermediate, que en siglas son WTI. Pero, ¿por qué se preguntará el consumidor y usted y yo también? ¿Por qué tenemos que referenciar? Porque casi el setenta por ciento de las naftas de gasolina son importadas del mercado internacional. Esa es la razón. Y casi el ochenta por ciento del diésel premium es importado del mercado internacional. Esa es la razón. Entonces, tenemos que referenciarlo al mercado internacional. ¿Cómo se comporta en el mercado internacional? Lo que hemos visto, precios bajos. Lo que yo supongo, de acuerdo con la información que yo tengo, es que seguirán los precios bajos del WTI, del mercado internacional. Y es que toda la economía del mundo se contrajo. Casi un treinta por ciento de toda la economía se hizo más pequeña. Entonces, el consumo de petróleo también es más pequeño. Y está lentamente subiendo. Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Hemos estado dialogando con el ministro de hidrocarburos, René Ortiz. Muchísimas gracias, ministro, por habernos hecho todas estas declaraciones. Encantado. Encantado de saludarle y saludar a su distinguida audiencia. Buenos días. Que tenga un excelente día. Nos vamos al espacio publicitario. Muchísimas gracias. Igual.